Pues muy buenos días y muchísimas gracias por venir a esta rueda de prensa, en concreto de Igualdad. Vamos a presentar todas las actividades que prepara el Ayuntamiento de Calahorra por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es este próximo 25 de noviembre. Voy a ir en orden cronológico de los acontecimientos. Vamos a empezar el sábado 23 de noviembre con un taller de defensa personal impartido por agentes de policía local de nuestro municipio. Para apuntarse a este taller hay que mandar un correo a igualdad.calahorra.es y va a ir en orden de inscripción. El primero que mande inscripción es el que se va a poder apuntar. Vamos a abrir plazas solamente hasta 25 personas, que es hasta lo que se puede tener un grupo bueno en el que se pueda trabajar, que se puedan hacer actividades, que se pueda aprender mucho. Este taller, como digo, lo imparte policía local, va a ser en el frontón, en el Barberito, en la planilla y empieza a las 10 de la mañana. Lo único que sí que como requisito nos han pedido que la gente que acuda pues que tenga una ligera forma física, que no hace falta que sean campeones del mundo de nada pero bueno, pues simplemente que estén un poquito en forma. Y bueno, pues ir con ropa cómoda es una de las cosas más importantes. A continuación, ese mismo día 23 de noviembre vamos a poner un punto violeta, pero no un punto violeta como tal sino un punto violeta en el que se dé información de lo que es un punto violeta. Porque hay mucha gente que los ve y no sabe en realidad para lo que funcionan o lo que se puede hacer en ellos. Pues bueno, lo que vamos a hacer en esto que vamos a situar en el hall del Mercadal, este punto de información de lo que es un punto violeta desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche del 23 de noviembre. Luego tenemos también, ese mismo día 23 de noviembre, un escape room similar al que hicimos el año pasado. Vamos a tener un turno de mañana y un turno de tarde lo mismo que el taller de defensa personal. Hay que mandar inscripción al correo igualdad.es y será en orden de llegada. El primero que se apunte es el que tendrá plaza. Para este escape room, igual que hicimos el año pasado, vamos a habilitar grupos que se van a intentar juntar por amigos porque por lo general a estas cosas la gente se apunta, oye mira, pues voy a ir yo con mis 6 amigos. Bueno, pues intentaremos hacer grupos si se puede con amigos mejor y si no, pues donde haya huecos. Y como digo, pues va a haber turnos desde por la mañana de 10 a 1 y media y luego por la tarde de 5 a 8 y media. Estos turnos durarán dependiendo de la demanda que haya pues más o menos, ¿no? Porque por lo general este escape room suele durar unos 45 minutos cada uno pero bueno, pues si hay que acortarlo ligeramente a media hora para que quepa un grupo más, por ejemplo pues se podría hacer. Luego, pasamos al domingo 24. En el centro joven también, ¡ay! que no lo he dicho el escape room es en el centro joven, en el sótano del centro joven. Luego, el domingo 24 de noviembre, de 5 a 9 de la tarde, vamos a tener también en el centro joven una realidad virtual en el que te van a simular mediante las gafas de realidad virtual situaciones complicadas o muy tensas en el que te sientes que, bueno, pues que realmente estás presionado por la sociedad, por todos los temas de la violencia contra la mujer. Entonces, bueno, pues es simplemente una especie de escape room pero dentro de una realidad virtual. Y luego, pues como última de las actividades y lo más institucional que vamos a organizar es la lectura del manifiesto de la violencia, bueno, por la eliminación de la violencia contra la mujer el día 25 de noviembre a las 12 del mediodía en el hall del ayuntamiento aquí en los portales y, bueno, pues a esto, por supuesto, he invitado todo el mundo, leeremos el manifiesto institucional que nos mandará la Federación Española de Municipios y Provincias. Y, bueno, pues por concretar un poco, todas las actividades son gratuitas, por supuesto, se puede apuntar cualquiera y, como digo, pues va en orden de llegada. El primero que se apunte, pues es el que tendrá plazas. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Bueno, por supuesto agradecer a Pacto de Estado que nos ayuda bastante mediante una subvención económica muy buena y, bueno, pues a todas las asociaciones que mediante el Consejo Sectorial de Igualdad pues proponen actividades también al ayuntamiento, que esto pues nos viene muy bien porque nos acerca los pensamientos de la ciudadanía a la institución, en este caso del ayuntamiento y siempre es bueno contar con las ideas de toda la población. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, ahora. Bueno, pues os agradezco muchísimo la presencia y, nada, nos vemos en estas actividades. Información ofrecida por la noticia. ¡Gracias!